Hola amigos bienvenidos a nuestro canal la banda hashtag mexico hoy vamos a platicarles sobre alguna frase que nos toco en esta ocasión hablar y dice así, siempre estaré agradecido con todas las piedras con las que he tropezado solo ellas saben lo que he batallado pues en realidad esto significa que nos ha costado trabajo llegar hasta donde estamos pero que sin embargo esas mismas piedras que nos han puesto en el camino los problemas nos han hecho más fuertes respecto a que cuando llegan los problemas sabemos como afrontarlos siempre que tomamos decisiones a veces pueden ser buenas o malas para nosotros sin embargo son buenas decisiones ya que de ahí aprendes siempre se va a aprender de una buena o mala decisión siempre se aprende entonces siempre ganas siempre ganas porque vas a saber que no debes hacer o que si debes hacer porque siempre estar agradecido pues porque primero sigues aquí, sigues vivo en segundo, mucha gente no ha sobrevivido a todos los problemas que quizás tú hayas tenido en la vida entonces ya estar aquí es una meta, es un logro y seguir adelante y después de todas las piedras que tuviste que pasar pues es un logro muy importante en tu vida seguir adelante, sobrevivir ante toda adversidad esto quiere decir que has logrado que nada impida tu progreso, tu camino y que si, has caído, te has levantado y te has sacudido y has seguido avante pero te has golpeado con esas mismas piedras pero aprendiste que ahí hay una piedra y te tuviste que mover hacia la izquierda o hacia la derecha o tener más precaución en saltarla, en darle la vuelta precisamente es lo que yo les estoy diciendo es algo que se aprende algo que te ayuda, por eso debe estar uno agradecido de que nos tropezamos con esas piedras para aprender cosas buenas y cosas malas para no volver a cometer esos mismos errores muchas gracias por seguirnos suscríbanse en nuestro canal la banda hashtag mexico paz amigos